Hola que tal amigos y bienvenidos de nuevo a este video tutorial de su curso PCIN Bueno seguimos desarrollando problemas sobre arreglos bidimensionales En este caso vamos a desarrollar el siguiente problema Escribir un programa que llene una matriz de 9 por 8 Y luego imprima cuantos son ceros y cuantos son positivos Entonces yo puedo en este caso asumir que la matriz ya esta llena Con números positivos mayores que 0 o simplemente ceros junto con otros números mas bajos Por ejemplo puede ser 3, 1, 2, etc Ahora primero que todo debo declarar algunas variables Primero que todo va a ser la variable 0 Que va a empezar desde un valor 0 Luego voy a declarar la variable positivo Y que va a valer 0 Ahora ya con esto paso a dimensionar mi matriz Entonces la dimensión de la matriz Bueno de nombre pues va a ser matriz Y va a ser de 9 por 8 como me lo dice el enunciado Entonces 9,8 Ahora para yo llenar esta matriz Lo voy a hacer mediante un ciclo para Y para una variable que me maneje las filas Va a valer desde 1 hasta 9 Y con ella voy a hacer Ahora para j valiendo 1 hasta 8 Voy a hacer Voy a llenar esta matriz Esta matriz se llena con matriz Y mi matriz y coma j Hasta Entonces la voy a llenar con un valor de 2 Para que no se destienda mucho Entonces Ya con esto Sencillamente Paso A mostrar Bueno mostrar no Paso a operar Pero primero que todo Debo tener en cuenta Que esto voy a hacerlo mediante decisiones Entonces para Una variable i que valga 1 Hasta 9 Debo de hacer Y para Una variable j que valga 1 Hasta 8 Debo hacer Que es lo que debo hacer en este caso En este caso sencillamente Voy a tomar algunas decisiones Entonces si Entre paréntesis Si digamos el 0 El 0 Es el equivalente A la matriz y j En este caso Que voy a mostrar Pues voy a mostrar Entonces pues Primero que todo la matriz Y coma j Si es equivalente Al 0 Sencillamente Voy a operar lo siguiente Entonces Esto a que va a ser igual Pues esto va a ser igual Que 0 Si Va a ser igual a 0 Más 1 O sea Que me vaya contando Los ceros Que haya Dentro de la matriz Posteriormente Tengo otro tipo De Decisión Entonces Esta decisión Va a ser Que si 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 mi matriz Si la matriz Y coma j Es Digamos Mayor que 0 Entonces Voy a mostrar Lo que son positivos Entonces Si es mayor que 0 Entonces Voy a mostrar Que el positivo Es igual a positivo Más 1 Entonces Aquí voy contando La cantidad de positivos Que haya Ahora bien Esto Sencillamente Voy a expresarlo En unos resultados Estos resultados Simplemente Van a ser igual A la sucesión De Digamos La parte Ya lógica Que yo debo De expresar Entonces No digamos Que sea sucesión Sencillamente Va a mostrar El resultado De todo ello Entonces Para ello Yo voy a escribir Que hay Entonces Aquí 0 Entonces Aquí escribo Que es 0 Y entonces Para positivos Escribo Que hay Positivos Bueno Esto que es Lo que quiere decir Que hay Tantos 0 Si esto De verdad Realmente Se cumple Y que hay Positivos Si esto De verdad Realmente Se cumple Entonces Lo que va a hacer Es contarme La cantidad De 0 Y positivos Que hay En este algoritmo Entonces Vamos a ejecutarlo Bueno Acá me dice Que está fuera De rango Entonces El 8 Entonces va a comenzar Con el i Viene por acá En el 0 Muestra por acá Entonces dice Que el subíndice 8 está fuera De rango Vamos a probarlo Con un valor Más grande Entonces Para una variable i que valga 9 hasta 8 Y Está 8 Bueno Entonces vamos A configurar Vamos a ver Entonces No la estaba Atragando En 0 Entonces vamos A ver Si no funciona Hay 0 Hay 0 0 72 Positivos Vamos a Expresarlo De un valor Más pequeño Entonces 3 Entonces Vamos a ejecutarlo Hay 26 0 Y 46 Positivos Entonces Eso es lo que Nosotros Podemos expresar Entonces Hay 28 0 Y 44 Positivos Entonces Concluimos Que nuestro algoritmo Nos funciona Perfectamente Bueno amigos Esto ha sido todo Por hoy Espero que les haya gustado El video tutorial Y nos vemos En una próxima